Música 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 Hemos toquito lanzado Y que suene con fuerza las balas Música Pues escucho un grito de guerra Música ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es vaca, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz La vida es vaca, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz La vida es vaca, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz La vida es vaca, todo se acaba Solo Dios hacia el hombre feliz Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!